El seno, el seno, el coseno. Tengo un quebrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El seno es positivo y el coseno positivo, los dos están por arriba. El seno que es azul positivo, el coseno es negativo. Aquí los dos son negativos. Y aquí el seno, el azul negativo, el coseno positivo. Y la tangente, esto entre esto más, esto entre esto menos, esto entre esto más, esto entre esto menos. Yo no me lo tengo que aprender y he tardado menos de un minuto. No me lo tengo que aprender, no, yo lo veo aquí. Es una imagen. La gente intenta aprenderse las cosas de memoria, de memoria no. Es una imagen, tú lo ves y ya está, y no hace falta aprender. El día que comprenda amor cerebro, humano.